Estoy en esta playa vieja Formada de mi vida vacía Aquí nada es real, todo se asemeja El mar se ha hecho con cada lágrima mía Aquí ya no hay agotas Ni sonrisas esparcidas en la arena Solo yo con las alas rotas Recordándote a la sombra de mi pena Playa vieja, playa mía Playa de melancolía Donde no hay colores Ni acuáticas flores Sepulcro de mi alegría Aquí ya no hay javiotas Ni sonrisas esparcidas en la arena Solo yo con las alas rotas Recordándote a la sombra de mi pena Playa vieja, playa mía Playa de melancolía Playa de melancolía Playa de melancolía Donde no hay colores Ni acuáticas flores Sepulcro de mi alegría Sepulcro de mi alegría ¡Lle改aza a la caballura! Y sin workarstanden en la arena Voy a necesitar En fortalezas Gracias por ver el video.